Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TODOMASNET Y uno de los temas que últimamente he oído en algunos foros que comentaba la gente es el tema de las demos ¿Por qué ya casi no hay demos? Si os fijáis, mucho y miréis por internet y eso Antiguamente, cuando era muy normal que revistas dieran packs de demos, a lo mejor venían 15 demos de juegos Y un juego de verdad, un juguente completo, o venían en la revista de Playstation, venían a lo mejor 10-15 demos Hoy en día, si os fijáis, ya no hay apenas demos, sobre todo de triple A's Es posible que algunos juegos más en corte independiente o más simples, sí que traigan alguna demo Para intentar hacer un poco más de publicidad, porque suelen ser los menos mencionados por los medios y por las revistas Pero realmente cada vez hay menos demos de videojuegos Es verdad que hemos encontrado cosas como alfas para probar que el juego esté bien Hemos encontrado diferentes early access y cosas así Pero realmente lo que son demos propiamente dichos, cada vez encontramos menos ¿Cuál es el motivo? Me imagino que ya muchos os imagináis Y básicamente es un poco la modernización y los sistemas de distribución y de información sobre todo esto En 2015 ya se abrió un poco este debate porque ya de aquella empezaba a haber cada vez menos demos Y se comentaba cuál era el problema Antiguamente, cuando no había tanto internet en las casas o era algo que se utilizaba menos y no había tantas revistas Pues era normal que las revistas vinieran con juegos, con sus demos A lo mejor venían 10-15 para que la gente pudiera probarlas Pero poco a poco, debido a que cada vez hay más revistas de videojuegos Podemos encontrar información en más sitios Durante un tiempo se pudieron descargar de internet Pero hoy en día ya hay pocas demos que se puedan descargar en muchos aspectos Cada vez hay menos Sobre todo de AAA, como ya he dicho Vemos como el tema de las demos cada vez Bueno, es más Algo del antiguo mundo Algo más alejado Entonces, también nos damos cuenta de que todo esto ha sido Porque antiguamente no había otras maneras de informarte como era un juego Pero hoy en día tenemos análisis Tenemos vídeos Tenemos youtubers Ya no solo análisis profesionales Sino análisis de fanáticos O análisis de usuarios que se dedican a hacer sus reviews por internet Tenemos un montón de maneras de saber si un juego es bueno y es malo Y no solo de saber si un juego es bueno o es malo Sino de saberlo de verdad Porque lo que pasaba antiguamente con las demos Era lo típico que también teníamos con la música Que te cansabas de escuchar en la radio Una canción de música en un grupo de un nuevo álbum que te encantaba Y cuando te comprabas el CD Te descubrías que de las 13 canciones que tenías Solo había una Y era justamente la que te vendían por la radio La que valía la pena Entonces lo que pasaba con algunas demos Era prácticamente lo mismo Te jugabas un fragmento del juego Que parecía una maravilla Pero cuando te dabas cuenta El resto del juego no valía la pena O era una chufa Entonces es algo que hoy en día Generalmente no suele pasar Con los análisis Con los desgloses que tenemos por internet Con los vídeos Ya podemos saber cómo es un juego Aún así, aunque es verdad que No haya demos propiamente dichas Así que es verdad que el tema Se está no recuperando Pero tenemos algunas alternativas Por ejemplo En algunos servicios podemos Devolver el juego Si en dos horas no nos ha gustado Es algo como lo que pasa en Steam Si tú en Steam Juegas a un juego Y juegas por ejemplo Una hora y media Y descubres que no te ha gustado O que no es lo que pensabas Ese juego puedes devolverlo Algunos servicios más También permiten hacerlo Y lo que parece que se va a implementar O lo que parece que en el futuro Es posible que tengamos Sea también Las demos O el tiempo de juego Con el sistema de juego En la nube Que es algo que está Bastante interesante De hecho En sistemas como por ejemplo El de xCloud Mucha gente prueba Si el juego le gusta en la nube Sin tener que andar descargándolo Ni esperar tiempos de descarga Y luego si ya le gusta Pues deciden O descargar el juego O pueden seguir jugándolo en la nube Es muy posible que en el futuro Cuando los servicios En la nube Se estandaricen mucho más Permita a los usuarios Jugar a lo mejor Periodos de tiempo Como pueden ser 30, 40, 1 hora O 2 horas A un juego Directamente desde la nube Y a partir de ese tiempo Te corta automáticamente el juego Y te diga que si quieres continuar Pues tendrás que pagar O una suscripción O comprar el propio juego Algo que también está muy bien Porque normalmente te permite Guardar el progreso Donde lo has dejado Para que no tengas que empezar de cero Que siempre es bastante recomendable Para no tener que volver A hacerte el juego de nuevo Como pasaba con las demos Que a lo mejor era una demo De una hora Que jugabas todo al principio Y luego cuando te llegaba el juego Tenías que volver a jugar En algunos casos Así que se podría decir Que bueno Aunque las demos Ya no son tan necesarias Como antes Porque tenemos muchas más maneras De recibir información De cambiar impresiones Y de ver si los juegos Realmente valen la pena Si que es verdad Que aún seguimos Teniendo algunas alternativas Y que posiblemente En el futuro Con el tiempo Encontremos muchas más Lo más seguro Es que las demos Como ya he dicho Evolucionen con el juego Por streaming A un servicio O a diferentes servicios Que te permitan jugar 30, 40, 1 hora Del juego Para que puedas probar Si el juego te gusta Y en caso de que Lo hayas jugado Y te haya interesado Pues podrás suscribirte O podrás comprar el producto Que para mi La verdad es que también Es un sistema Bastante interesante Así que nada Hemos pasado De que nos llegaran CDs con 15 demos A que No tuviéramos Pero tuviéramos Otras maneras De descubrir la información Y en el futuro Posiblemente A que podamos disfrutar Directamente De media O una horita De cada juego Y decidir Si nos gusta o no Simplemente Quería que tuvieras Un poquito Esta impresión Y si queréis Comentar un poco En los comentarios A vosotros Que os parece El tema de las demos Que recuerdos Tenéis de las demos Si que es verdad Como ya he dicho Que encontramos Algunos juegos En Steam Y en otros sitios Que tienen demos Pero Si os fijáis La mayoría de AAA No sacan En algunos casos Si que es verdad Que sacan Versiones del juego Básicas Gratuitas Y luego Intentan vender Las DLCs Que es algo Como lo que pasó Con The Division 2 O ha pasado Con otros juegos Pero bueno Las demos Son algo Que poco a poco Va quedando Un poco Para el pasado Exceptuando En eventos especiales Y sitios así Pero que en el futuro Es posible que vuelvan Nunca se sabe Esto ha sido todo En Todo y más net Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!